Estamos en la rotonda del aeródromo, ¿a dónde puede ser? Del aeroclubo. ¿Qué problema puede haber? Semáforo. Exactamente, muy bien, Chino, se ganó un premio. Hace más de un mes que eso está sin funcionar. Más de un mes, me parece que mucho más tiempo. Uno dice, aparece auto que está por cruzar, para hacer la rotonda. Claro, no, no es la rotonda, directamente se... Ah, gira directamente, ni siquiera es la rotonda, encima. Ay, la velocidad que llevan además los autos. No, es que directamente, son aproximadamente 10 a 11 semáforos que no están funcionando. Dos colectivos para meterse, y obviamente no van a hacer la rotonda, ¿uno sí? Uno sí, el otro no, directamente le da el paso para que el otro lo haga. Bueno, así directamente, estas situaciones se presentan a cada rato, directamente. Automovilistas que ingresan por donde quieren, la velocidad obviamente, ya estábamos hablando cerca de las 8 menos 10 de la mañana, horario de ingresar en minutos, ya tenemos que estar ingresando a trabajar algunos que van a la ciudad judicial, otros que vienen hacia el centro, día escolar, así que se complica bastante el tránsito. Inspectores, bien, gracias, directamente no hay, nos decían que realmente ya se volvió una costumbre circular por acá con mucha precaución, que directamente los semáforos no se los tienen en cuenta, que ya se olvidaron la gente que circula por acá, que había semáforos, porque pasó tanto tiempo, se dieron explicaciones de diferentes formas. No, pero es un peligro. Veamos a ver, ¿cómo hace ese forcierro para intentar cruzar? Encima, sin luz, sin ningún tipo de... Ni haciendo luz de giro tampoco, ni poniendo luz de giro. No, no, tampoco, directamente. Aquí es, bueno, el que quiere pasar... Tierra de nadie, ¿no? Exactamente, tierra de nadie. El que quiere pasar, que se anime total, se pueden pasar, padecer consecuencias bastante complicadas. Así que, creo mostrar una vez más semáforos sin funcionar. Habrá que ver quién da una respuesta a esto, porque seguramente esta situación no puede continuar. Accidentes de tránsito hemos venido a cubrir en diferentes oportunidades, lamentablemente algunos de mucha gravedad, y llama la atención que una zona tan transitada, porque encima hay barrios que están muy cercanos aquí, además, hoy en día, hablando justamente de lo que ha sido el barrio de Huayco, toda la zona norte que se ha ampliado de una manera realmente considerable, y ha aumentado la población. Bueno, y a esta hora sobre todo, y en horas del mediodía, realmente transitar por aquí es muy, pero muy complicado.